Romanos 8, 18, vamos a leer la Biblia Romanos 8, 18 dice Pues tengo por cierto No sé si usted lo tiene por cierto O sea, ese lo tengo por cierto, es que ahí no hay duda Lo creo así, estoy seguro de Sé que así es Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que el nosotros ha de manifestarse Siéntese por favor Estaba diciendo esta mañana Que nosotros como humanos Queremos evitar cosas que son inevitables Cosas que tendrán que suceder La Biblia no es un decálogo o un manual Que nos hable de que no vamos a pasar por situaciones Al contrario, la Biblia siempre nos plantea Que pasaremos situaciones complicadas No es un libro que diga Ustedes no se van a enfermar Al contrario, lo que habla es que Él es el sanador Ustedes no le va a faltar nada Al contrario, lo que dice es que Él es nuestro pastor Nosotros a veces hacemos una lectura inequívoca de la vida Y por eso nos Conceptualizamos como no es Y a veces pensamos que por ser cristianos Entonces estamos libres de cualquier situación Que le pasa a los mortales Pero no es el planteamiento bíblico La Biblia dice Muchas son las aflicciones del justo Es necesario que por muchas tribulaciones Entremos en el reino El Señor no evitó en algunos casos Que los cristianos fueran al circo romano Ni que fueran aserrados Pasó y pasará Lo que sí nos promete la Biblia Es que tenemos vida eterna Y de eso tenemos que tener la plena seguridad esta mañana Uno quiere matrimonio sin problemas Si no quiere problemas no es casi Porque igual los va a tener Por las cosas Por las familias Por lo que sea Por los gustos Porque si tienen porque tienen No saben qué hacer con lo que tienen Y si no tienen Porque cómo conseguimos algo Si ella Sube de peso Que por qué se engordó Si está tan flaca Por qué tan flaca Si a él se le cae el pelo Que por qué está calvo En fin Vamos a tener problemas Queremos hijos sin dolores de cabeza Eso suena bonito, ¿cierto? Yo quiero hijos Que nunca tengan dificultad Las van a tener Yo quiero predicarle un mensaje Que nos aterrice Porque a veces queremos un evangelio mágico Un evangelio que nos evite La turbulencia Y lo que plantea la Biblia Es que aunque venga la turbulencia Él nos va a guardar La turbulencia llegará El viento en contra Soplará La barca se pondrá En momentos que se hunde Lo que se ha dicho el Señor Es que Él está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Si él con nosotros ¿Quién? Contra nosotros Pero nosotros queremos Vidas Sin adversidades Si usted no quiere vida Sin adversidades Mejor que no viva Porque igual las va a tener De niño teníamos Una serie de adversidades De adolescentes Otras Y ahora de viejos Otras Pero las tenemos Desde que nacemos Hasta que morimos El hombre es corto de día Y hastiado De sinsabores Es la vida No es que el diablo Que Porque no oro mucho Porque oro poco No es la vida Y tenemos que enfrentar La vida así En todo lo que la vida da Y en todo lo que ella quita Tenemos que aprender A entender De que Dios Quiere que vivamos una vida Conforme a lo que Él establece En su palabra Queremos salir de Egipto Pero que no nos toquen Las plagas Vendrán plagas Y ellos tuvieron Que enfrentar las plagas Y salieron de Egipto Queremos tierra prometida Sin desierto Es una utopía Pasaremos desiertos Si queremos tierra prometida Si queremos cielo Nos toca pasar aquí La situación que nos Se plantea De turno Pero por qué Se nos vienen Tantos problemas Por qué yo no vivo Como Porque una cosa Es la vida ideal Y otra cosa Es la vida real La ideal Es la que todo ser humano Idealiza Me voy a casar Con una reina Me voy a casar Con una mujer Que no se va a envejecer Se va a quedar Linda siempre Voy a tener la casa Carro y finca Voy a tener siempre Trabajo Buena salud Voy a vivir Hasta los 100 años Y voy a comer Lo que quiero Hasta 100 años Ya pare de contar Eso es lo ideal Pero lo real es otro Puede aparecer con azúcar Te puede dar hipertensión Algún momento el médico te dice No puedes comer más chicharrón Tienes que cuidarte Se te empieza a arrugar el cuero La hija mía estos días Ay papá Te estás volviendo viejito Y yo le dije Y apenas te diste cuenta Ya se te arruga aquí Cuando te ponen la corbata Y le dije Y eso no es todo Espero y verá Que se me empiecen a arrugar Hermano Esto es así Esto es inevitable No pensar Que va a vivir Toda la vida Sin un dolor de muela Te va a doler Una muela Alguna vez Te va a dar un dolor Te va a dar a medianoche Un cólico Algo va a pasar Pero lo que quiero decir Es que Dios No deja de ser Dios Él sigue siendo soberano Pese A todas las cosas Que tengamos que enfrentar Es que si soy cristiano No me voy a enfermar De la próstata Te vas a enfermar igual Que si soy cristiano Hermano Salgámonos De cuentos Que no son reales Lo que yo si puedo decir Con certeza Esta mañana Es que el que empezó La obra Él la perfecciona Hasta el día De su venida Si ese aplauso Es para el Señor Dáselo Bien fuerte esta mañana Aleluya Quizás Te desmotive un poquito Esta mañana Tú venías Con un anhelo De oír Un mensaje De prosperidad Una cantidad de cosas Que a veces Queremos escuchar Una cosa Es lo que uno Quiere escuchar Y otra cosa Es lo que Dios Quiere hablar Las complicaciones Son parte Del paquete De la vida Son parte Eso viene allí Inmerso Siempre Faraón Vendrá detrás A ver como nos quiere Hacer regresar a Egipto Pero que Faraón Venga no es el problema Porque es que a veces Algunos dicen Es que tengo Tantos problemas Pero eso que estás Viviendo no es para mal Es para bien Si Faraón No va detrás De ellos No se abre el mar O sea que Faraón Provocó que el mar Se abriera Lo que usted está viviendo Está provocando Que Dios haga algo A favor de ti Yo te invito Esta mañana Para que no te queques Que yo soy El más de malas De todo Que yo soy El siete luchas Que desde que me Entregué al Señor Soy la persona Más de Yo no sé No quiero usar términos Que de pronto Te duela esta mañana Pero hermanos Yo quiero decir En esta hora Si algo grande Nos ha ocurrido Es conocer A este Dios Que nosotros tenemos En esta hora No importa Lo que tengamos Que enfrentar Si Faraón No sale No se abre el mar Si no llega La pandemia Quizás no hubieran Sucedido cosas Como las que hemos Experimentado En este tiempo Tenemos que creer Hermano Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Queremos tierra Prometida Sin pasar El Jordán Queremos tierra Prometida Sin que se derriben Los muros Vamos a tener Que dar vueltas En la vida Ellos dieron Siete vueltas Y los muros Se cayeron Cuantas vueltas Tengamos que dar Nosotros Yo no sé O cuantas Has dado Ya estás Hasta borracho De dar vueltas Pero si estoy seguro Es que el Dios Que les dio La victoria A ellos Nos da la victoria A nosotros También En este tiempo Aleluya La gente Quiere dinero Sin trabajar Quiere Espíritu Santo Sin Sin gastarse Algo La gente Quiere ser usada Por Dios Así de insofacto Ya Señor Úsame Desde esta noche Y al otro día Ya Va a ser un hombre No, no pasa así No sucede Tendrás que gastar Noches Días Vivir el escarnio El vituperio La afrenta Gente que te Que te enardece Gente que se pone En contra tuya Pero todo eso No te hace débil Te hace fuerte Si quieres ser usado Por Dios Tienes que pagar El precio Si quieres lograr Cosas grandes En Dios Te toca aprender A vivir el momento Mire Nosotros queremos Monte Carmelo Sin primero estar En la cueva Quiere Monte Carmelo Que el fuego Descienda Primero toca estar En la cueva Con depresión Con sin sabor Diciendo No soy mejor Que mis padres Para que la vida Me quiero morir Hastiado de todo Pero después de eso Dios le mostró Que no era el final Que era el principio De algo Que esa cueva Lo permitió Llegar hasta el Monte Carmelo Donde el fuego De Dios Descendió Si quieres Monte Carmelo Pasa a la cueva Pero en la cueva También está el Señor Esta mañana No nos va a abandonar No nos va a desamparar Que porque le tocó La vida que te tocó No importa Dale gracias a Dios Esta mañana Porque te abandonaron De niño No importa Porque tu mamá Se fue con alguien No importa Porque te ha tocado Llevar del bulto No importa Dios tiene todo En su plan En su propósito Alguien que dé Un aplauso fuerte Al Señor Jesucristo Alguien que alabe Al Señor Jesucristo Esta mañana Aleluya Alguien quiere Graduarse Sin hacer La escolaridad Toca hacerla Alguien quiere Ya Ser magíster Sin pasar Los semestres Te toca Aquí todos Nos estamos Graduando Y dice Pablo No que lo haya Alcanzado ya Prosigo Si usted Quiere hermano Resurrección Necesita Calvario Eso no es así No más El mismo Jesús dijo Pasa de mí Esta copa Y todos Le queremos Hacer el quite Y yo pregunto Esta mañana ¿Quién de ustedes Quiere estar enfermo? Nadie ¿A quién le gustaría Que le diera El coronavirus? Nadie Que hace lo que sea Para que no le dé Y Jesús dice Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya O sea Jesús sabía A lo que se iba A enfrentar Lo que se iba A enfrentar No era nada fácil Iglesia Lo que nos tenemos Que enfrentar No va a ser fácil Pero vamos A salir adelante Yo quiero Que nos preparemos Porque nos estamos Es como programando Para que se acabe La pandemia Y todo vuelva A la normalidad Y como muchos Antes de pandemia A jugar Con la espiritualidad A jugar Con el evangelio Hermano Se nos avecinan Tiempos Más difíciles Esto apenas Está empezando Y ahora No es sino El tema De tapabocas Y aislamiento Que se venga Es lo que no sabemos Pero yo estoy seguro De algo Que si usted sabe Para donde va Usted no se baja De este bus Mire Tenemos que enfrentar La vida Con naturalidad Si te quedas Desempleado Da gloria A Dios Y si te emplean Da gloria A Dios Porque a veces Pensamos Que las cosas Que nos suceden Es por méritos Propios Por meritocracia A no es que yo soy Fulano de tal Porque me he portado Bien toda la vida Que cuento Que es que yo tengo Esto porque A yo si Yo si he sido De oración Nada Es que Dios Ha sido bueno Tú no puedes Pensar Que la vida Que a otros Se les dio Más Y a otros Menos Bueno Eso lo estableció Dios así Pelea con Dios Lo que yo si te digo Es que lo poquito O lo mucho Hermano En las manos De Dios Es grande Por eso Vive la vida Tranquilo Te tocó En un cuarto Dos por uno Disfrútalo Te tocó Uno cuatro por cinco Disfrútalo Pero ni es más El que duerme allá Que el que duerme acá Te tocó La cama de estera Disfrútala Te tocó La cama aquí Disfrútala Tú no puedes Pegarte a las cosas Y allá es donde Yo quiero llegar Esta mañana Porque a veces Queremos evitar Cosas Que yo nunca Me vaya a enfermar Ay Señor Jesucristo No y si te enferma Él te sana ¿Quién quiere estar En una UC Nadie ¿Quién se quiere Morir ya? Nadie Pero si nos tocara Bienvenida Ahí es donde Usted tiene que Aterrizar Esta semana Enterramos un pastor Buen pastor Hombre de Dios ¿Y qué pasó? Se perdió No se salvó ¿Y qué fue una derrota? Una victoria Pero nosotros Nos volvemos Tan humanistas Que no nos queremos Ir de aquí Pero ese hermano Ya el Señor Está recogiendo El trigo ¿Y usted cómo le dice El dueño Que no lo haga? No Dios no escuchó La oración De ese hombre De la familia Si la escuchó Se lo quiso Llevar ya Y punto Él es el dueño De nuestra vida Sea que vivamos Sea que muramos Del Señor Somos No dejamos Ser del Señor Somos de Él Dale un aplauso Grande a su gloria Aleluya Aleluya Hermano No vivo a la vida Tan infantil Que Dios no me oye Que Dios no me responde Que yo voy a tener Que ir de rodillas ¿A dónde? A nadie En ninguna parte Nosotros somos de Dios Y lo que nos pase Él sabe por qué pasa Quiero repetir Lo que dije ahora En el mensaje pasado El joven Que predicó anoche De hecho Me hizo recordar Mis primeras predicaciones Él dijo algo Que de verdad Es real Decía Los que están En la virtualidad Me pueden ver A mí Pero yo no los Puedo ver A ellos Pero ellos Si me ven A mí Y yo decía Así es Dios Quizás yo no lo pueda Ver con estos ojos Pero Él si me ve A mí esta mañana Él me ve Ve hermano A veces queremos Manipular a Dios Como usar unos Como usar unos cordoncitos Como los íteres Que estaban ahora Allí Sus muñecos Los estaban manipulando Alguien Y queremos que Dios Sea nuestro mandadero Y me sana ya Y me ayuda ya Y me quita esto ya Que cuento Si te toca llevar Ese yugo Llévalo Dios sabe Hasta donde aguantas Y si Dios Ve que se revienta Le da la mano Y le cambia el problema Y lo saca adelante Pero no seas niño Tenemos que creer Lo que dice la Biblia Grita gloria a Dios Aleluya Hay cosas que Dios Hace de inmediato Usted cree que Dios Hoy No le puede quitar El tumor a alguien Se lo quita Ya No le puede cambiar Ese hijo a usted Se lo cambia Pero si Él no quiere ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Y se encontró Un ciego de nacimiento No tenía ojos Y se los hizo Es que Él es el creador En el mundo estaba Y el mundo por Él Fue hecho Pero el mundo No le conoció Pero ahí estaba En el mundo Lo único Que Dios hace Solo Dios Lo puede hacer Y Jesucristo Lo hizo Para que quede claro Que Él es Dios Es crear Salvar Y resucitar Según la Biblia Eso solo lo puede hacer Dios Y eso lo hizo Jesucristo Para que se den cuenta Que Él es Dios Sobre todas las cosas Y bendito Por los siglos De los siglos Aleluya Eso fue rapidito Un hombre que no tenía ojos No ve que lo trató Y lo mandó gafas Y le dijo Te vas a untar este aceite Nada Hizo lodo Le puso en los rotos Y ya vaya Lávese Quedó listico Ya Con Él es así Pero en otros casos Como Pablo Que le metió el aguijón Y le dijo No lo voy a sanar Bástate con mi gracia Que mi poder Se perfecciona En la debilidad No te voy a sanar Si estoy contigo Pero no te voy a sanar Mira hermano Hay momentos Que Dios actúa Así de insofacto Pero hay momentos Que no Yo he dicho Y lo creo de verdad El Señor Puede hacer Que esto desaparezca Ya lo que estamos viviendo Pero si Él quiere Que esto persista ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar De ser cristianos? No Con pandemia O sin pandemia Seguimos creyendo en Él Seguimos confiando en Él Pablo quiso ser sano Y no lo logró Pero no siguió Pero eso no lo hizo perder la fe Nada Sigue orando por otros enfermos Y se sanaban Es que eso es lo raro Pero yo digo Eso es lo lindo de Dios Esta mañana Tú con los problemas Que tienes Y le hablas a otro Y al otro Se le acaban Y usted sigue con lo suyo Y usted enfermo Llevar a una viejita Una vez a una clínica Ya moribunda Le dio un infarto Iba muerta esa señora Y la ponen ahí Una camilla De esas de verdad Verdad Y otro empezó A convulsionar Al lado Y la hermana Le dijo Páseme la mano Le agarró la mano Digo En el nombre De Jesús Usted sanas Y quedó sano Y ella media muerta Es que el asunto Aquí no es nosotros Hermano Porque es que nosotros Queremos sacar brillo Y sacar pecho Y decir que no nosotros Nada Aquí es Él El que hace Todas las cosas Queremos evitar cosas Pero Aleluya 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 No le eches la culpa Por la familia que vienes O la crianza que Te dieron O la escasez O la enfermedad Todo es parte De un proceso Sin duda Si no hubiese Si no hubieses Vivido eso Hoy no estarías aquí Pero aquí estamos Amigos Si usted se entrega hoy No piense que nunca más Va a tener enfermedades Ni problemas Lo vas a tener Pero a partir de hoy Tendrás Alguien Con el cual Puedes contar Eso si te lo garantizo No te deja Nunca Mira hermano Nosotros en este tiempo Tenemos que ser Muy realistas De lo que tenemos Y de lo que creemos Yo le decía Ahora a los adolescentes En la clase Cuando uno Tiene identidad Y cuando uno Sabe quién es A uno no lo mueve Nadie de Dios Nadie No se montan Los buses Equivocados Se montan La ruta Pero cuando uno No tiene claras Las cosas Y ni sabe Para dónde va Cualquier camino Le sirve Y por eso Que es mejor allí Que es mejor allá Que allá me dan amor Que allá me dan remesa Que allá me dan Que es lo mismo Que yo quiero ser Es pastor Y que allá me ponen Ese no está buscando Salvación Está buscando cosas Para él Y para usted Hay cosas afuera Pero aquí Esto es serio Las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Y eso si te lo garantizo Esta mañana Por duro Lo que usted Está viviendo No es comparable A lo que nos va A tocar vivir No son comparables Con la gloria Venidera Que el nosotros Ha de manifestarse Mira hermano Esto corruptible Se vestirá De incorrupción Esto mortal Se vestirá De inmortalidad Este cuerpo Que ahora Lo humilla La prueba La enfermedad Y los dolores Y todo lo demás Un día Se vestirá De algo Que no lo Tocará La enfermedad Por eso Yo le digo Esta mañana Lo más grande Ahora Yo digo El milagro Más grande Es el perdón Paralítico Se puede parar De una silla Y seguir tomando Trago Y seguir bailando Un ciego Puede recibir la vista Y puede seguir Adulterando Pero cuando Alguien Es perdonado Por Dios No volverá Ese mundo De pecado Se sostendrá Como viendo Al invisible Aleluya Aleluya Oh usted tiene Que aplaudir Al Señor Esta mañana Aleluya Voy a llegar A conclusiones No se disfrutará Tanto la tierra Prometida Si no hubo Primero desierto Y muchas situaciones Más No hay nada Que se disfrute Más Cuando se gana Con esfuerzo Y nosotros Vamos Para un lugar Él se fue A prepararlo Cosas que ojo No vio Ni oído Yo Por ahí Salen algunos Que no tienen Fundamento bíblico No que lo que dicen No sea verdad Sino que no tienen El sustento bíblico Y claro A todos Nos echan En el mismo costal En la misma estopa Ahí salió Alguien estos días Que Jesús venía En tres días Eso no lo sabe nadie Lo que si es verdad Es que viene Porque es que tampoco A través de eso Tratan de desdibujar El acontecimiento Que se acerca Lo que el dijo No es mentira Es verdad El viene La mentira Es que no sabemos Cuando Ni los ángeles Ni los ángeles Nadie sabe el día Pero que viene Viene O mañana O en un mes O en mil años más Pero viene Y la iglesia Tiene que estar Segura de eso Cosas que ojo No vio Ni oído Yo Ni han subido Al corazón Del hombre Son las que Dios Tiene preparadas Para los que le aman Hermano Queremos Que no ocurra La muerte Pero tendrá Que ocurrir O a donde queda Estimadas A los ojos De Jehová La muerte De sus santos O a donde Queda Este Dios Es Dios Nuestro Eternamente Y para siempre Y nos guiará Aún más allá De la muerte No nos prometió Librarnos De la muerte Física Eso no aparece En la Biblia Lo que al contrario La Biblia Lo afirma Está establecido Para todos Los hombres Evangélicos Creyentes Son mundanos Está establecido Para todos Los hombres Que mueran Una sola vez Y después De esto El juicio De lo que Si nos prometió Y de eso Estoy convencido Esta mañana Es que nos libra De la muerte Eterna Escúchame bien Esta mañana Aleluya 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 Queremos salir De aquí Sin problemas Israel salió Pero con plagas Persecución Con todo Pero salieron Aquí vamos a salir Yo no sé hermano Cuando Pero vamos En ese tránsito En esa transición Y llegaremos Llegamos Usted cree que Moisés Si algo Anhelaba Moisés Era eso Entrar Porque es que Dios se lo dijo Un lugar Que fluye Leche y miel Y antes Y antes de llevárselo El Señor El Señor El Señor Es fiel Le dice Venga Moisés Mira la tierra Que les prometí Y dice la Biblia Que Moisés La saludó De lejos Pero no entró Todos los hombres De Dios Querían estar vivos El día Que el Señor Viniera Pablo dice Y nosotros Los que vivimos Los que hayamos Quedado hasta La venida Del Señor No precederemos A los que durmieron Y todos Querían estar vivos Pero se fueron La saludaron Pero ahí no termina El capítulo Muchos de esta generación También pensaron Estar vivos Y ya hay epitafios En sus tumbas Pero eso no Desdice Lo que ha dicho El Señor Escúchame bien Esta mañana El día Del arrebatamiento Va a haber Una muerte Instantánea Los que estén O estemos Vivos Porque al cielo No entra Carne ni sangre Habrá una muerte Instantánea En su momento Esto es algo Milagroso Algo Extraordinario Yo decía Lo que le falta Al hombre Y sin duda En ese proyecto Están trabajando Hace muchos años Y no han podido Lograrlo Es la teletransportación Pero eso Pero eso que le ha costado Al hombre Gastarse el cerebro El Señor Ya lo tiene Previsto Para la iglesia Porque nos sacará De aquí Y nos meterá Hay cosas Hay cosas que no las podemos evitar Tendrán que suceder Van a suceder Esa situación Con tu cónyuge Con tus hijos Con tu economía Con tu familia Tendrá que suceder Aunque quieras evitarlo Va a pasar Cuantos estaban seguros De la que dormía Al rincón Y ya no está ahí Se fue O él se fue Dejó una nota En la mesa de noche Me agradó Haber estado contigo Durante todos estos años Pero Tengo otras cosas Por hacer Chao Te amo Se fue Y no volvió ¿Y qué? Tomar pastillas Y morirse La vida continúa Te tocó esa parte Enfréntalo Nadie quiere Que un hijo Se hunda en la droga Nadie Pero si te tocó A ti Enfréntalo No es que el Señor Es injusto Porque yo he sido Fiel toda la vida Nada de eso Si alguien es justo Y fiel Se llama El Señor Jesucristo Esta mañana Fiel y justo Lo que pasa Es que si vives Algo así Es porque algo Está tramando Dios contigo Algo se viene Para tu vida Yo digo esta mañana Si estás Perseguido Si estás Enredado Si no sabes Qué hacer con la vida Tranquilo Esta mañana Hay uno que todavía Tiene el control Hay uno que está Todavía con nosotros Como poderoso gigante Escúchame bien Mientras estemos En este cuerpo Vamos a tener Aflicción Nos va a dar Alegría Nos va a dar Angustias Vamos a Hay momentos Que vamos a abrazar Y momentos Que nos vamos a tener De abrazar Vamos a tener Desilusiones En la vida Hijos que quizás Nunca valoraron Lo que hicimos Por ellos Y se irán Y nunca regresarán Pero que importa Yo no estoy Criando hijos Para mí Yo estoy criando hijos Para la gloria De Dios Lo único Que nosotros Tenemos Seguros Esta mañana Es el Dios Que nos salvó Y que se levantó De la tumba Es lo único Que tenemos seguro Lo único Lo demás Oh Aleluya Oh Aleluya Hermano Todo lo demás Aunque lo planifiques Aunque quieras Evitarlo Todo lo demás Sucederá Se le muere La gente A los mejores Médicos No Si hubiese Estado en la clínica Lo que pasa es que Le dio el patatús Por allá en el monte Igual en la clínica Con todos los equipos Se mueren Usted puede ser El mejor economista El mejor administrador Y eso no evita Que de pronto Tu empresa se quiebre ¿Y qué? Todo se va Todo es efímero El mundo Y sus deseos Pasan Escúcheme bien Esta mañana Los que siguen Vanidades ilusorias Su misericordia Abandonan No siga Tras cosas Ilusorias Si el te quiere Sanar Ya te sana Y se te quiere Ayudar En esa situación Te la quita ya Pero si no Tranquilo Disfruta También el momento No te des Golpes de pecho Ni te ales El cabello En la soledad Ni te pongas La almohada encima Con ganas De ahogarte Tranquilo Tú no eres Cualquiera Tú eres Un hijo De Dios Y estas aflicciones De este tiempo Presente No le pasa a usted Que a veces Uno quisiera Meterle A la gente Lo que uno Tiene de Dios Pero no es capaz Igual esto es Por revelación Pero hoy Hermanos Para donde Vamos nosotros El lugar Que nos espera Nosotros De aquí Saldremos Algún día Un martes Un domingo Un lunes Un festivo No sé Pero algún día Saldremos de aquí Y allá No habrá dolor No habrá muerte No habrá enfermedad No habrá Alzheimer No habrá cáncer No se ocultará más el sol No habrá escasez No habrá muerte No habrá duelo No habrá nada Solamente Tendremos Dios Sobre todas Las cosas Aleluya Aleluya Él será el resplandor Recibe el Espíritu Santo Esta mañana Recibe tu sanidad Esta mañana Apláudalo tan fuerte Como puedas No llores más Tu desgracia No llores más Sobre la leche derramada Impúlsate esta mañana Para lo que viene En Dios Alguien que crea Esta palabra Que se coloque de pie Aplaudiendo La gloria De Dios En esta hora Colócate de pie Aplaudiendo al Señor Alguien Alguien que lo crea Guau Guau ¡Aplausos! Aleluya No, no, no Yo creo que ese aplauso está muy débil Alguien, alguien tiene que aplaudir con ganas Hay tierra prometida Hay cielo nuevo Hay tierra nueva Para donde vamos No va cualquiera Sin santidad Nadie Verá Al Señor Y es necesario que el cuerpo De la humillación nuestra Sea semejante al cuerpo De la gloria suya Yo quiero esta mañana Hacer una oración No tienes que vivir el evangelio así ¿Quién quisiera una silla de ruedas? Nadie Pero si te tocara Sigue amando al Señor ¿Quién quisiera estar en una clínica de hospital? Nadie En un cuarto de hospital, perdón Nadie Pero si te tocara Bienvenido sea ¿Quién quisiera? Estar en una funeraria En un féretro Nadie Pero si llegara Tiene que llegar Cuando Dios me da esta serie de mensajes Yo mismo Discuto con Dios Y yo le digo Esta mañana a la madrugada estaba orando Cinco de la mañana estaba tirado en el piso Diciendo Dios Pero es que es como muy fuerte Y a veces hasta le doy la razón a los apóstoles Cuando dijeron Dura es la palabra ¿Quién la oirá? Y el Señor dice Si quieren ir ustedes también Si quieren Bien puedan Pero hay alguien que lo conoce ¿A quién iremos? Algunos se aterran Porque falla un diácono Falla un líder Son mortales de carne y hueso Tú sigue al Señor Yo quisiera orar por alguien esta mañana Que quiera afianzar su vida en Dios Que hoy Le quiera decir Padre Pase lo que pase Yo no puedo evitar que eso suceda No lo puedo evitar Va a suceder Vendrán tiempos de invierno Tiempos de verano Sucederá Pero Señor Que nada me saque De tu presencia Yo quiero agradecer A los que estuvieron en la transmisión De verdad Nos da mucha alegría Haber estado con ellos Saber que se Sintonizan allí Que son fieles a nuestros canales Facebook y Youtube A los que están a través de la emisora Les agradecemos en el alma Queremos desearle lo mejor de parte del Señor Y les esperamos el martes Para una nueva transmisión Un Dios les bendiga a ellos En sus casas Que sigan disfrutando De este día maravilloso Pero esta mañana Yo quiero quedarme con alguien aquí Si usted necesita Fortalecer su fe Véngase esta mañana al altar Un joven Una jovencita Un adulto Un adulto mayor Alguien Que está pasando crisis de fe Un adulto mayor Alguien Un adulto mayor Si usted es ya Un adulto mayor Una joven